Con el objetivo de volver a los primeros planos de fútbol mexicano, Pumas de la UNAM presentó este 12 de diciembre a sus refuerzos de cara al torneo Clausura 2018 de la Liga MX que arrancará en enero próximo. En el evento realizado en el Auditorio de la Cantera, los jugadores presentados son Matías Salustiza, el defensa español Alejandro Arribas y el delantero colombiano Júber Asprilla quienes se comprometieron a sumar con el equipo. La presentación estuvo a cargo del vicepresidente deportivo del club, José Luis Arce, quien dijo que buscan reforzar el cuadro bajo del equipo, por lo que en breve se dará a conocer del jugador que se trata. El más solicitado para las preguntas fue el exjugador de Puebla y de Rojinegros del Atlas, quien aseguró que su paso por esos dos conjuntos le dio más madurez, la cual espera aportar con su nuevo conjunto en el siguiente certamen. De la misma forma, fue presentado el cuerpo técnico que llevará los destinos del equipo y que encabeza David Patiño, quien entre sus auxiliares estarán Raúl Alpizar, el presentador físico Daniel Ipata, así como el preparador de porteros Marcelo Capirossi. No te makes.